¿Pueden creer que la minita de Redbox no hay afroqueado? ¡Ahora no, gatoso! Necesito tener una pequeña charla con el mentiroso chocho ¡No soy mentiroso! ¡No te hagas, huevo! Dijiste que jugaríamos Fall Guys si te pusiste a jugar Fortnite Necesitaba subir niveles ¡Así que lo admites! ¡Me lo habías prometido! ¿Y? ¿Es completar el pase o nada? Si ya no puedo confiar en mi compañero de Fall Guys, quizás ya no lo puede invitar a jugar nunca más Quédate jugando tu jueguito de mierda que yo seguiré jugando Fortnite Suficiente, solo es un juego Para ti es fácil decirlo, tú juegas Rocket League Chicos, me compré el EAVC25 para jugar con mis amigos, pero ellos son bien pobres ¡Cálmate Santiago! ¿Qué gastaste todos tus ahorros en eso? ¡Me bañaron la cuenta de Epic Games! ¡Qué pendeja está! Y lo mismo te pasará a ti si no entras a jugar ¡A mi Fall Guys! Además Fortnite ya tiene Fall Guys ¡Aaah! 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 ¡Aaah!